Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Me da gusto saludar al señor gobernador del Estado de Michoacán, al doctor Salvador Jara Guerrero. Saludar también con mucho gusto al maestro Jesús Alcántara Núñez, enlace del alto nivel de la Secretaría de Gobernación, al licenciado Florentino Guaya Pulido, que está en representación del comisionado Alfredo Castillo Cervantes, a los señores diputados federales, a Salvador Romero, a Blanca María Villaseñor, al diputado local José Eduardo Anaya, y a todos los servidores públicos que aquí me acompañan, servidores públicos también del Estado de Michoacán, presidentes municipales seguramente de municipios hermanos, al licenciado Demetrio Zodis Cortés, que es la constructora y representante de la constructora que va a construir esta importante carretera para esta región. Decirles en primer término que soy portador de saludo del presidente Enrique Peña Nieto, que está permanentemente al tanto de lo que está sucediendo aquí en el Estado de Michoacán, con un gran interés de que todas las cuestiones avancen en beneficio de los michoacanos. El querido Estado de Michoacán, que como ustedes saben, se diseñó un plan Michoacán, precisamente para darle no solamente solidez y contexto a las cuestiones de seguridad, sino también al desarrollo económico del Estado en todas sus regiones, es un plan que cubre prácticamente a todo el Estado. Y a mí me da mucho gusto oír aquí algunos comentarios que tienen muchísima trascendencia del señor presidente municipal, de que esta carretera será un puente de amistad. Deseo gobernador este reconocimiento, que yo lo hago también, al trabajo en equipo, porque no hay duda que un trabajo coordinado entre todos los niveles de gobierno, entre todas las fuerzas políticas, al margen de colores, es lo que le conviene a una sociedad. Que los proyectos se hagan, que los proyectos avancen, que los proyectos se terminen, no solamente se inician. Hoy estamos aquí en un inicio, pero lo más importante va a ser cuando venga el señor presidente Peña Nieto a inaugurar estas carreteras, cuando realmente esta región va a sentir el gran beneficio en su agricultura, el gran beneficio en su comercio, el gran beneficio en su ganadería, acercándole grandes mercados de consumo, como son la ciudad de Guadalajara, como es la ciudad de Morelia, como es la ciudad de México. Entonces, qué gusto y felicidades, señor gobernador de Veras, porque desde que he venido últimamente aquí al Estado se siente una gran armonía. Al margen de colores, trabajo en equipo, al margen de fuerzas políticas, un trabajo coordinado y creo que es lo que le conviene al Estado de Michoacán y qué bueno que usted así lo manifieste y así lo esté encabezando. Felicidades, gobernador. Con esta importante obra que se inicia, no solamente avanzamos en el Plan Michoacán, un gran plan que voy a hacer referencia a él, sino también en los compromisos del señor presidente que con gran sensibilidad trabaja en los puntos más importantes que tiene que tener nuestro país, y desde luego el Estado de Michoacán, para convertirnos en una plataforma logística. ¿Qué significa esto? Que a veces es un término que no es tan fácil de comprender. Significa que él está dándole un énfasis especial a que podamos mover nuestras mercancías, los bienes que produce el país, con rapidez y a menor posto. Esto es lo que genera la infraestructura. Y que tengamos centros de producción, grandes centros de producción como los estamos teniendo. Saben ustedes que México se convierte en una importante plataforma de producción de automotores, de producción de partes aeronáuticas, ya partes muy complejas de aviones, de satélites, de telecomunicaciones, de computadoras, de televisiones. México se está convirtiendo en una potencia muy importante en todo esto. Pero además tenemos algo clave y fundamental. Tenemos una sociedad joven que muchos países están dejando de tener y que dejan de tener una gran potencialidad de jóvenes pensantes, de jóvenes que aporten su fuerza de trabajo para generar estos bienes de alta tecnología, de alta especialidad. México tiene una sociedad con una edad promedio de 27 años. Y tenemos que aprovechar esa gran fuerza juvenil que tenemos para crecer como país. Y esta plataforma logística unida a los jóvenes, a nuestros tratados de libre comercio que tenemos con 44 países, a nuestros litorales que tenemos en 11 mil, más de 11 mil kilómetros de litorales costeros, a nuestro gran puerto de Lázaro Cárdenas aquí en Michoacán, que hace apenas unas semanas estuvimos con el señor gobernador inaugurando una ampliación muy importante del puerto de Lázaro Cárdenas, una ampliación de más de 2.500, 2.600 millones de pesos, y que ya en este momento hay otra ampliación que lleva más de un 50% de avance con otra inmersión de miles de millones, más de 2.000, 3.000 millones de pesos, más de 13 mil millones en total se le están invirtiendo al puerto de Lázaro Cárdenas. ¿Para qué? Para que esta plataforma logística no solamente tenga mejores carreteras, tenga puertos suficientes. Hoy el 80% del comercio mundial, perdón, el 100% del comercio mundial, el 80% se maneja por mares. Entonces, el país que no tiene puertos o que teniendo costas no aprovecha bien sus puertos, simple y sencillamente está teniendo ahí un problema de desarrollo. Y por eso es que la visión integral del presidente para tener mejores carreteras, para tener mejores puertos, para tener mejores ferrocarriles, mejores aeropuertos, como ese gran proyecto que seguramente ustedes han escuchado, el nuevo aeropuerto que pronto inicia su construcción en la Ciudad de México y que tiene que conectarnos con el mundo, porque hoy estamos cerrados. No hay capacidad para recibir más turismo, más inversiones, más negocios vía aviones, vía el sistema aeroportuario mundial y el sistema aeronáutico mundial, como los puertos son claves para recibir más mercancías y exportar más mercancías. Esa es la visión que tiene y eso se llama plataforma logística. Y de ahí la importancia de esto. Pero todo eso, para un punto fundamental, generar más empleos para los mexicanos. Empleos bien pagados, empleos permanentes, empleos formales. Esa es la visión, toda una estrategia para que haya más empleos, más desarrollo económico para los mexicanos y ese es el punto fundamental. En el Plan Michoacán, en esencia, una inversión sin precedente a favor del Estado de Michoacán son 250 acciones con un valor total de 45 mil 500 millones de pesos que se van a invertir en esta administración del Presidente Peña Nieto. De esas, 83 le corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 83 que son muy importantes en cuanto a la conectividad y el desarrollo del Estado. Y de esas, 53, perdón, 59 las vamos a terminar este año de 2014 con una inversión de 12 mil 600 millones de pesos. Estamos trabajando a toda velocidad para no fallarles a ustedes porque ese es el sentido del servicio público. Ese es el sentido de que un servidor público le cumpla a la ciudadanía, que cumpla sus programas de trabajo y la Secretaría le está cumpliendo a todo el país, pero especial énfasis le estamos dando a este querido Estado de Michoacán que sin duda está en la mente el señor Presidente para generarle condiciones a este gran Estado tan bello, tan hermoso y no solamente por la sangre, es la convicción del Gobierno de la República que este Estado tiene un gran potencial y hay que ayudarlo a sacarlo adelante. El Plan Michoacán contempla 6 nuevas autopistas, 4 nuevas carreteras, 48 caminos alimentadores y rurales, tanto en construcción como en ampliación. La ampliación del puerto Lázaro Cárdenas, que ya les comenté, con un monto de inversión de 13 mil millones, que este año están invirtiendo más de 4 mil. O sea, no estamos pensando en lo que se va a hacer, en lo que estamos haciendo y cómo hacerlo rápido. Y algo muy importante que aquí, señor Gobernador, me permito, con la distinguida presencia de usted, anunciar, que es el programa México Conectar, que lo hemos platicado, es un programa nacional también que tiene la visión del señor Presidente y que es producto de esas reformas tan importantes que se llevaron a cabo, con la participación también, como empecé, aquí lo vuelvo a decir, de todos los partidos políticos, con la participación del PAN, la participación del PRI, del PRD, con la participación del Partido Verde y otras fuerzas que se sumaron para que pudiéramos tener esas reformas que ya requería el país hace más de 20 años, como ustedes requerían esta carretera hace casi 20 años, ahí íbamos parejando, ya están las reformas, con la sumatoria de todas las fuerzas políticas. Y a veces uno dice, bueno, ¿y en qué me benefician? A veces, no, es que la parte fiscal no me convence. Hay que verlas integralmente y hay que ver que gracias a la parte fiscal estamos pudiendo tener estas obras, estamos pudiendo tener la confianza que aquí se requiere, sí cuesta y a veces no gusta, pero aquí tenemos las obras, el más grande programa de infraestructura de todo el país. Y en la de telecomunicaciones directamente, la parte correspondiente lo han oído, que no va a haber larga distancia ya, ni celular ni telefonía fija, con un ahorro de más de 19 mil millones de pesos al bolsillo de los trabajadores. Y una serie de beneficios que seguramente ya han leído y que no les quiero repetir, pero algo muy importante, o dos temas muy importantes. Uno, México conectado. El presidente fijó el programa de acuerdo a la reforma de telecomunicaciones para que 250 mil sitios públicos del país se conecten con internet de Van Danche. Nada más que resulta que estos 250 mil sitios son todas las escuelas públicas primarias, secundarias, preparatorias, universidades, hospitales, clínicas. O sea, traerle a nuestros jóvenes, a nuestros médicos, a nuestros investigadores, el conocimiento del mundo para que se puedan conectar con él en su aprendizaje o en su práctica profesional. Y aquí, en el Estado de Michoacán, señor gobernador, estamos pensando diseñar la conectividad de 11 mil 800, 11 mil 800 sitios públicos. Pero no los va a hacer el gobierno de la República desde allá, desde México, no. Vamos a venir aquí, alguien me recuerde la fecha, el 25 de noviembre, 25 de noviembre vamos a venir aquí a instalar la Mesa México conectado con la sociedad michoacana, con los representantes empresariales, con los representantes de la academia, con los representantes sociales, con los representantes de toda la sociedad que integren esa mesa y que sean ustedes quienes nos digan cuáles son los 11 mil 800 sitios que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a conectar para precisamente cumplir con este objetivo. El que todos nuestros jóvenes de escuelas públicas tengan internet de banda ancha. Y dos, la transición a la televisión digital. Perdón si me he extendido un poquito, pero creo que es muy importante para ustedes. La Constitución también nos obliga por la reforma de telecomunicaciones a que le garanticemos a los mexicanos la transición a la televisión digital. Pero como hay muchos hogares de escasos recursos que no van a poder comprar su televisión y no van a poder conectarse de alguna manera a las telecomunicaciones, la Constitución lo obliga al gobierno a entregarle a esas familias de escasos recursos una televisión para que pueda garantizarle su derecho de poder tener esa transición, lo que se llama apagón analógico, a una televisión de alta calidad. Cuando se apague la televisión analógica, que es la televisión antigua, que gasta mucha electricidad, que le genera gastos a los bolsillos de las familias mexicanas, sobre todo aquellas de escasos recursos, se prende una televisión de alta calidad, de buena imagen, de buen sonido, de mucho más programación, y eso es lo que nos obliga también la reforma de telecomunicaciones a hacer en favor de los mexicanos. Y muy pronto, señor gobernador, seguramente a principios del año entrante estaremos aquí en el estado de Michoacán entregándole a muchos hogares, seguramente serán, no la mitad, pero casi la mitad de los hogares michoacanos, esa televisión para garantizarle su derecho a las familias michoacanas a tener televisión digital. 25 de noviembre, México conectado, y a principios del año que entra, televisión digital. Estaremos viéndonos aquí, señor gobernador, porque sabe usted que el señor presidente no solamente nos ha pedido y lo hacemos por convicción, nos ha instruido para estar muy atentos a todo lo que se ofrezca en este querido estado. Así es que aquí me tendrán y seguiré platicando con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!